vamos a ver voy a cambiar el vamos a ver voy a cambiar la transmisión porque esta vaina estaba tirando tres ok, ahorita sí listo, regresé no, lo que pasó fue que estoy utilizando Restream para transmitir tanto a YouTube como a Twitch y... ¿cómo se llama esto? y el servidor que estaba utilizando era el de Brasil y no me preguntes por qué esta que explotaba o sea no me dejaba hacer nada la transmisión era una mierda por eso tuve que tuve que cortar la transmisión y utilizar el el servidor de... ¿cómo se llama esto? el servidor de estajoneo así que la latencia debe estar horrible pero bueno terminando de arreglar estas cosas aquí perfecto utilizando el servidor de Miami pero bueno público quito esto videojuegos no es contenido para niños guarda listo por acá listo ahora sí vamos hola 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 Y la panza de frío, en la... Vaporizado Ah, mira No, ahí está esto aquí Uno... Dos... Vamos a ver esta otra flor Vamos a llamar esta que es de hielo Eh, pero como... Mierda Mierda Ha pulizado, ha pulizado Mata Mierda Mierda, pollito Mierda Mierda Mierda, miera, miera... Uy Perfecto, aquí no tengo nada más que hacer Vamos a ir buscando mostritos Siento que en el play este juego es muy lento, no sé si es el play o mi mierda, mi play. Perfecto, y aquí justo agarro dos, uno está a este lado y otro está justo frente a donde aparece ella. Ella. Dale, yo lo bajo, tranqui. Y Coco. Y Coco. Eso. Tu mente no debería de dejar tu guardia. ¡Listo! ¿Listo? ¿Estoy aquí? Por aquí había... Si mal no recuerdo... Un monstruo de los grandes. Creo que estaba por aquí. ¡Cogerlo! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Petín! ¡Muerto! No suelto nada. No suelto nada. No suelto nada. No suelto nada. ¡Vente! No suelto nada. ¡Vente! No suelto nada. La siestita Y hay otros, justo en ese árbol de allá Nada menos, si, esto no lo había visto Casi lo dejo ¿Cuánto nos queda? Creo que nos queda media hora, esta vaina no se por qué nos está transmitiendo Ahí cambia el niño hermoso ¿Qué pasa? Limp Ok la punta es flecha porque el huevon le cae ¿me puedo cambiarla? ¿como que decía en internet? se desconectó el servidor se desconectó ahora sí el sobrecargue, el rescate ¿qué es esto? ahí está el monstruo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? que está en agua, así que le metió electro más foguito muy chiquito la verdad ¿qué es esto? ¿qué es esto? no, no, no no, no no, no ¡Gracias! Estoy pegando ahorita mucho mejor con Fish Está extremadamente boleta, está veniendo a prenderlo aquí Voy a tomar dos flechas ¡Muy bien y delicioso! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos aquí! ¡Ah, ya no! A gusto de equipo, vamos a pasar a nuestro querido, amado y... ...muy fastidioso... ...viajero ¿Ya lo hice? ¡Nap! ¡Gracias! ¡No! ¡Esto! ¡Ah, esto es lo único que utiliza este personaje! ¡Majo un carajo! Uy, se me escapó Bueno, transmitimos Medio horita más y lo dejamos hasta acá Arre, desgraciado Vamos con esto que está en uno chiquito más Y vamos a darle Uy, está en el agua, que sabroso Coño, me va a estar jodiendo que le di ya Bueno, ya le doy una situación Ahora sí La di ya cuando la congelan Sigamos That's it Hmm Perfecto Esto ya me la cae Um Creo que mañana ya le voy a poner los light outs a la cámara Creo que ya se puede Voy a poner los light outs Voy a ponerle todo eso Así que Vamos a ver Creo que Sí Creo que es necesario Simplemente una transmisión así Así que mañana se lo pongo ¿Qué hora es? Tres mierda ya Juego un ratito más Juego mato a este muñequito que está aquí abajo Voy a matar a este muñequito Tres mierda ya Y la vie con la metadela La vie con la metadela Listo. Ok, perfecto. Vamos a darle, matamos a esta y dejamos la transmisión hasta el día de hoy. Recuerden por supuesto siempre darle follow, seguirnos. ¿Por qué lancé? Con el último estoy lanzando 10k, cuando lo hago con las dagas y cuando lo hago con... lanzamos a esto y cuando lo hago con el arco me lanza... Como deseas, Main Boyline. ¡Suscríbete! Bueno gente, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por estar ahí en la transmisión. Me agarré unas semanitas de iLibres, así que vamos a empezar a transmitir duro Genshin Impact. Recuerden darle follow, seguirnos y darle tema a seguirnos en nuestra cuenta, en nuestro eCommerce como LM Streaming. Estamos en Instagram, vemos todo de periféricos y en computación. Así que muchas gracias por estar ahí. Nos vemos ya hasta el día de mañana. Hasta luego con la actualización de iLibres. ¡Chau! Chau. 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 Chau.